Bitcoin desde el 1 de abril hasta el día de hoy ha bajado un 8%. En el mismo tramo de tiempo, hemos visto una inyección, una impresión de liquidez de 8.300 millones de dólares. Con las últimas impresiones que veíamos que salían el día viernes de la semana pasada, el 19 de abril, ya empezábamos a ver cómo la liquidez fluía hacia Bitcoin. En estos momentos queda ya una semana para que acabe el mes y estaríamos por no conseguir récord, pero sí uno de los meses más impresionantes en inyecciones de liquidez. Hablando, como vemos por pantalla, de una creación de 8.300 millones de dólares. Y aquí lo que sorprende es que cuando hemos tenido este tipo de subidas, de inyecciones de liquidez tan grande, como podríamos tener, como por ejemplo teníamos en marzo o otros meses por el estilo, en esos momentos lo que solemos ver es que Bitcoin sube, y sube bastante. Las inyecciones de liquidez son sinónimos de que el precio suba, porque seamos realistas. Que haya nuevo fiat dentro del mercado suele ser, suele usarse casi siempre para el apartado del spot. Es raro que se inyecten los futuros para intentar manipular el precio. Puede ser el caso. Ahora mismo lo que estamos teniendo es que las arcas de las ballenas están llenas de fiat. Y por el otro lado, Bitcoin está en la parte baja del rango, tocando exactamente el VBOB, lo que sería la zona intermedia de toda la lateralización. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver qué es lo que nos depara esta lateralización. Buenos días a todos y feliz martes. Vamos a ver ya el análisis de Bitcoin en estos momentos. ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos para toda la lateralización que llevamos ya? Que habría superado en estos momentos más de dos meses de estar laterales. Vamos a ver en el gráfico diario qué es lo que está pasando. Como hemos visto al principio, uno de los datos importantes es que tenemos 8.000 millones de dólares de impresiones que se han visto. Mientras que el precio en ese tiempo, pues bueno, no habría hecho nada. Hasta ahora, en nuestro gráfico, lo único que teníamos era esa parada, ese buying climax, que daba nuestro primer test a la parte baja que nos marcaba la zona de los mínimos. Y desde entonces habíamos estado lateralizando, creando un área de promedio en la zona de los 68.000 hasta los 66.000 dólares, que hace unos días culminaba con la ruptura de la zona de mínimos de SAR que teníamos. Y lo llamábamos en el canal, cuando lo teníamos en el gráfico diario, un test a la parte baja en la fase B. O un test en debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama en debilidad? Pues bueno, porque habría roto la parte baja. Con eso, ahora nos tenemos que ir a los diferentes gráficos o esquemas que se pueden llegar a cabo. Porque recordar una cosa, cuando tenemos este tipo de movimientos que rompen la parte baja, son los movimientos más normales que pueden llegar a existir. Lo normal que ocurra después de estos movimientos es movimientos hasta la otra parte del rango. Queremos decir, por encima de la lateralización, por encima del promedio amarillo que tendríamos aquí. Vamos a poner diferentes ejemplos. Desde los positivos hasta los negativos. Los mismos que trajimos la última vez. Y es que en este caso existiría, número uno, nosotros tenemos mucha debilidad. Quiere decir, estamos pensando en un marco alcista para subir a la parte alta, pero Bitcoin se estaría comportando de una manera muy débil. Quiere decir, no tiene tanta fuerza para subir como un cañón hacia la parte alta. Y con eso nos encontramos con este tipo de esquemas, que serían una acumulación Wyckoff y que lo que estarían teniendo es, bueno, pueden tener golpes a la parte alta, golpes a la parte baja. Como estamos nombrándolo ahora, un test en la fase B, que es lo que estaríamos viendo en estos momentos. ¿Y qué es lo que ocurre después de estos test en la fase B? De normal, si os soy realista, suele haber un test a la parte alta. Un movimiento que no tiene por qué tocar la zona de máximos, pero sí una esperada zona de los 70.000 dólares. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos que no tiene tanta fuerza? Cuando no tiene fuerza un movimiento de una acumulación, lo que suele ocurrir es que poco a poco va bajando hasta que totalmente rompe la zona de mínimos. Cuando ya ha roto totalmente la zona de mínimos, ha limpiado, es cuando podemos empezar a ver esa fortaleza para atacar la parte alta. Por ahora parecería ser un poquito pronto para esta demostración, pero como estamos viendo, ahora estaríamos en ese, ya hemos tocado la parte baja y tocaría ver qué es lo que ocurre y si llegamos a esa parte alta. Tenemos que la parte alta sería la zona de los 70.000 dólares. Para seguir este ejemplo no necesitaríamos hacer así, la parte alta literal, la zona de máximos. Esto sería totalmente suficiente, quedarte en esta zona de aquí. Luego tenemos el otro ejemplo, que sería exactamente lo mismo, pero con una gran fortaleza. Quiere decir, muchísima gente está comprando Bitcoin y quiere que el precio despegue ya de ya. Por ahora no hemos visto esos indicios, pero podrían llegar a ocurrir en el precio. Seamos realistas. ¿Y qué es lo que pasaría con este tipo de movimientos? Volvemos a las mismas. Tenemos el principal cuatro pasos del esquema. Para el precio, hace su test y rompe zonas de máximos y mínimos. En este caso no tenemos una ruptura de máximos, solamente tendríamos la ruptura de mínimos. Y como veis en todos se llama igual, es un test en la fase B. Sigue siendo exactamente igual para todos. ¿Qué es lo que pasa cuando lo que tenemos es una gran fortaleza en el precio? También podemos esperar un movimiento a la parte alta, como hemos dicho en esos 70.000 dólares. Pero aquí está la gracia. Cuando tenemos gran fortaleza, la gente está comprando, no dejan que el precio rompa los máximos. Como vemos, al intentar caer a la parte baja, no lo dejan caer y ya posteriormente atacamos a la zona de máximos para seguir subiendo. Esto es si tuviésemos gran fortaleza. ¿Y sabéis cuál es la problemática de este tipo de esquemas? Que son muy difíciles de ver. Porque señores, decidme vosotros cómo sabéis o cómo podéis localizar en el precio que no va a hacer nuevos mínimos. Que no va a hacer como la anterior cuando está aquí y tenés un poquito más de tiempo y hacerte así. Es complicado. Es normal cuando tenemos este tipo de esquemas, acabas cogiendo el precio, acabas viendo lo que ha ocurrido cuando ya te encuentras rompiendo la parte alta preparado para despegar. El otro esquema que podríamos encontrarnos, que sería el único que veríamos de una manera bajista, que sería una distribución. Quiero decir, donde nos encontramos, están distribuyendo bitcoins para tirar el precio a la parte más baja. Nos encontramos con el exacto mismo cúmulo de primeros factores. ¿Qué quiero decir con esto? Intentamos para el precio, tenemos el buy in climax, tenemos el AR y después de lateralizar un poco, tenemos un movimiento de debilidad en la fase B. Para que nos hagamos una idea, esto sería lo que estaríamos teniendo ahora mismo en el precio de bitcoin. Exactamente este patrón. Faltaría por confirmar, obviamente, que pudiese llegar a ser una distribución. ¿Qué es lo que suele tocar después de esto? Estamos en exactamente las mismas toques a la parte alta. Volvemos a las mismas. Aunque sea debilidad, aunque sea fortaleza, aunque sea una distribución, cuando estamos lateralizando y venimos de este tipo de movimientos en fase B, suele ocurrir un movimiento de atacar la zona de la parte alta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos en una distribución, como podría ser el esquema que estamos viendo por pantalla, de normal y casi el 80-90% de la PC, si rompe los máximos con fuerza y se sabe que podríamos estar en una distribución porque rompe los máximos con fuerza, como se ve por pantalla, y rápidamente cae a la zona de mínimo. No es como aquí, que veis que lateralizó un poco, sino que sería algo más vertical, un movimiento en V. Ver algo así en el precio, podríamos imaginarlo en el precio como que hiciese así. Si esto llegase a pasar literalmente así, con este movimiento con tanta brutalidad en el precio, estamos jodidos. Estamos bien jodidos. Obviamente todo esto es especular. Me parecería raro que ocurriese, eso sí, pero hay que barajar los escenarios. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con la lateralización que tenemos por pantalla, lo único que estamos viendo son cuatro movimientos, como estamos viendo que es nuestra parada y los dos test que estamos teniendo, que todos y cada una de las lateralizaciones suelen tenerlas al 100% de las veces. Por ello, tenemos que estar atentos todos los días, intentaré traeros estos análisis actualizados para entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora, veamos qué son esas migajas de información que nos está dejando el precio. Porque hay veces que por otro lado nos dan pistas de lo que está pasando. Por un lado tenemos las stablecoins que ya hemos visto, como en el último mes hemos tenido una impresión de 8.300 millones de dólares. Esto, digámoslo así, para una acumulación es algo muy positivo. Habrá que ver que empiece esto a coger fuerza. Por el otro lado, otra noticia que también tendríamos positiva para el mercado y ahora también vamos a ir con las malas, no os preocupéis. Pero noticia positiva, pues que el funding rate en estos momentos se habría reseteado a niveles negativos. Lo estamos viendo ahora mismo. El funding rate en prácticamente todos los exchanges en Bitcoin habría pasado por primera vez en los últimos 4, 5, 6 meses a una zona negativa. Teniendo en cuenta que cuando habíamos subido a la zona de máximos, como se puede llegar a ver por pantalla, el FOMO que se estaba llegando a observar era altísimo. En el vídeo anterior explicamos qué significaba eso del funding rate, la discrepancia entre spot y de futuros. Pero recordar, ver que el precio está muy cerca de máximos y tener un funding rate negativo es algo muy bueno. Porque sinceramente, la gente se está asustando en la zona de los 62.000 dólares a un pequeño movimiento de romper los máximos. Por el otro lado, a día de hoy, los mineros no están vendiendo, o al menos las principales plataformas de Estados Unidos. En este caso tenemos a Marathon Digital Bitcoin Holdings y Riot Platforms, dos empresas de minería de Bitcoin que en estos momentos, en los últimos meses, como se puede llegar a ver, nos tenemos que centrar en las últimas 3 barras, las dos estarían acumulando Bitcoins. Para ahora, post-halving, ver qué es lo que tienen que hacer. Y con eso tenemos que hablar en estos momentos de los mineros, porque también lo hablábamos la última vez, y es que ya se sabe cuál es el coste total de minar un Bitcoin en estos momentos. A día de hoy, después de haber pasado el halving, el coste de minar un Bitcoin se habría convertido en una media de 77.400 dólares. Muy por encima de donde nos encontramos ahora. Con esto pasaría una cosa. Tenemos dos escenarios para Bitcoin. Número uno, sube el precio hasta 77.500 dólares, e incluso más, para que a los mineros les salga rentable hacer sus operaciones, porque veamos como en anteriores halvings, aquí tenemos uno de los halvings y aquí tenemos otro de los halvings, vemos como esa línea roja que nos estaría diciendo cuál es el coste total, se dispara en los dos casos. La verdad es que en el de 2020-2019 no fue un disparo tan exagerado, mientras que en el que nos estamos teniendo ahora sí que es verdad que habría subido muchísimos dólares. Estamos hablando de que estaba en un aproximado de 55.000, 54.000 dólares y se habría disparado a 77.000, parecido a lo que pasaría en 2016 cuando metió ese pedazo de cañonazo, estando el precio en una zona de los 700 dólares y el coste de producción en más de 1.000 dólares. Con esto, ¿qué es lo que ocurre, señores? Puede haber dos opciones. Número uno, el precio sube hasta esas zonas, hasta la zona de los 77.500, 78.000 dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Número dos, los mineros capitulan. ¿Qué quiero decir con que los mineros capitulan? Que gran cantidad de mineros que han estado hasta ahora en el mercado, venden todos sus equipos, apagan esos ordenadores que tienen y hacen que la dificultad de Bitcoin baje. Al bajar la dificultad de Bitcoin, el coste para minarlos sería menor. Esa sería la otra manera de hacer que todo eso bajase. Por esto, aunque estemos subiendo el precio o pasase cualquier otra de estas cosas, vemos como en otras ocasiones hemos tenido bajadas del coste de producción, porque los mineros apagan todos sus equipos. Por eso, los grandes holdings, los mineros más grandes, en este caso de Estados Unidos, como son Riot y Marathon Digital, lo que están haciendo es acumular Bitcoins para en los próximos meses ponerse a venderlos poco a poco, ya que por el otro lado, por su minería, estarían perdiendo dinero y así ellos no capitular. Mientras que, obviamente, la gente que son más pequeñitos, mineros que no tienen tanta capital como estas dos macroempresas, tendrían que cerrar el tinglado debido a la gran cantidad de dinero que están perdiendo. Y con ello, estas empresas bajan la dificultad y les cuesta bastante menos. Esas son las situaciones que tenemos ahora mismo para Bitcoin. Hemos visto en un gráfico diario qué es lo que tenemos que estar planteando ahora mismo. Ahora vamos a pasar a un gráfico de corto plazo. ¿Y qué es lo que está pasando con los mineros? Recordad, estos mineros van a tener que tomar una acción en los próximos uno, dos meses. Empezaremos a ver por dónde van los tiros. En estos momentos, en un gráfico diario, como hemos dicho, nos toca estar muy atentos porque aún no sabemos hacia qué lado puede llegar a acabar la lateralización. Lo que sí que tenemos claro es que, da igual el escenario que veamos, un movimiento a una parte alta sería lo más sensato. Con esto, en un gráfico horario, podemos empezar a entender las tendencias. Recordáis que la última vez que trajimos vídeo, hablábamos de lo que era una tendencia bajista y que eran simplemente máximos y mínimos que iban bajando poco a poco y que justo con este último movimiento aquí, lo rompíamos esta tendencia. Teníamos un cambio de estructura. Veíamos en el mercado que habíamos hecho un máximo más alto que los dos anteriores que teníamos y un mínimo más bajo. Esto es un cambio de estructura y se puede llegar a aprovechar en el precio. Mirar por pantalla cómo habría ocurrido que en el momento que hemos tenido este cambio de estructura el precio lo que ha estado haciendo es tirar hacia arriba. Obviamente podríamos ver lo mismo para Bitcoin. Ahora mismo estaría haciendo un retroceso y los anteriores mínimos se nos quedarían por esta zona. Podríamos decirlo así, prácticamente muy cerca. Recordad que si os gusta el contenido, podéis uniros al VIP que tenemos y apoyar al canal con un enlace que tenéis abajo en la descripción simplemente registrándolos en BitMart y hablándome al privado que tenemos. Con esto vamos a pasar con las últimas dos noticias que nos importan ahora sobre el mercado cripto. Número 1. Varios abogados de la SEC, gente que se encarga de hacer las leyes, por su parte, dimitieron después de que un juez federal sancionara a la agencia por declaraciones falsas y abuso de poder ante un caso de criptomonedas. Quiere decir, si os acordáis, hace ya unos meses en el bear market la SEC estaba muy atacante, muy punzante, no paraba de atacar a Bitcoin y a todo lo que lo rodeaba. Ya se está viendo de que esto había sido abuso de poder y están empezando a sancionar a miembros de la SEC por haberse pasado atacando a Bitcoin, a las criptomonedas, cuando no estaban haciendo prácticamente nada malo. Por el otro lado, una noticia que nos quitaría los gaps de encima. El exchange de Nueva York estaría testeando y viendo cómo puede ser una ronda de 24 horas para el mercado tradicional. Quiere decir, con esta noticia estarían viendo cómo de posible es hacer lo mismo que Bitcoin, estar abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Así no hay gaps y todo el mundo puede operar todo lo que quiera, incluyendo los algoritmos. Lo estarían testeando en el exchange de Nueva York, tener en cuenta que el exchange más importante es el que tenemos en Chicago. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Perdonad por haberos no traído ayer vídeo. Y para la gente que se queda hasta el final del vídeo, una pequeña sorpresita. El jueves vamos a tener directo. Mañana lo nombraré a primera hora del vídeo, no os preocupéis, pero os espero aquí a todos. A finales de la tarde en horario español sobre las 7-8 de la tarde. Un abrazo, pasar un inquilino y martes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.